Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente una secuencia de recetas y cursos de cocina peruana.com En esta oportunidad vamos a hacer un lomo en salsa de vino Es un plato muy exquisito que la salsa le da un toque especial Entonces vamos a proceder a explicar Tengo acá 300 gramos de lomo o 200 gramos si ustedes desean O si no tuviera lomo podemos usar otro tipo de corte Vamos a ponerlo acá a un grill Lo único que le echamos acá es sal y pimienta Ya Sazonamos la carne al gusto de cada uno Entonces lo que hacemos es Ponemos nuestra carne Ya, que selle bien Y le sacamos en el término que deseamos nosotros Entonces, acá ya tengo una sartén con... Lo que he hecho acá es reducir el vino, vino borgoña Normalmente lo que usamos para hacer las carnes Un vino borgoña que es un vino muy agradable También tiene un dulzor Entonces lo que vamos a hacer es Simplemente hecho es echar a la sartén Ustedes pican tocino Una baja de tocino Un trozo de tocino Y lo sofríen Ahí le echan el vino que flamé Una vez que flamé el vino tenía De saber el alcohol, el exceso de alcohol Entonces Dejamos que reduzca Y si ustedes no tienen bien mucha consistencia Le echan Salsa de miglas O un poco de fondo de res Y ya está nuestra salsa Así De sencilla Y lo que vamos a hacer es Si ustedes no tuvieran grill Le pueden hacer en la parrilla O en la plancha ¿Vale? Echamos ahora Le damos la vuelta Mayormente las carnes Que son a la parrilla O en filetes O lomos Cocinan aproximadamente Un tiempo de De 10 a 12 Hasta 15 minutos Dependiendo del término Que ustedes deseen Si les desean bien cocido Puede demorar hasta 15 minutos Y también depende del grosor ¿Ya? Entonces Lo que vamos a hacer ahora es La guarnición Ustedes Lo ponen De acuerdo De gusto De ustedes también Ya tengo a cabo La guarnición Ustedes En esta ocasión Están utilizando arroz Si ustedes deseen Le pueden poner Papas fritas O legumbres De repente A la parrilla O al vapor Entonces Lo que hago es Pongo un filete Y lo que deseamos es Vamos a proceder A salsear Ya nuestra carne Entonces Tenemos ahí Nuestro Lomo en salsa Y vino Espero que haya sido De su agrado Nos vemos En una nueva secuencia De recetas Y cursos Cocina Peruana Punto com Tranquil Tieno 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 Tieno